Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornet de Estados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a viernes, ya sabéis que todos los viernes tenemos un truquito de acuerdo, todos además Y hoy lo que os vengo a presentar es un truco para hacer bloques gigantes, como por ejemplo de diamante, de esmeralda, de berlok, de dragones, lo que os dé la real gana Con un simple comando, muy interesante, muy chulo y que está super currado, así que vamos a comenzar Pues esto del 1.8 es que me encanta, de verdad, me encanta muchísimo y más este bloque, es que es genial, de verdad, es genial Pero bueno, dicho esto vamos a comenzar, a ver si podemos salir de aquí ya, bien, perfecto ¿Qué necesitamos? Lo primero de todo es un bloque de comandos, de acuerdo, ¿cómo sacar un bloque de comandos? Es totalmente fácil, pones hide, cordones desatados, en este caso yo pongo mi nombre, ¿vale? Y componéis, command, raya baja, block, y ahí lo tienes, bloque de comandos, pues ha sacado, de acuerdo Ya no funciona el tema de las IDs en la 1.8, ¿vale? La ID funciona pero ya no es numérica, ahora son letras En la información de este vídeo os voy a dejar una pequeña guía con un montón de IDs pero ya en forma de letra, ¿vale? Bueno, lo primero de todo tenemos que estar en cualquier dificultad que no sea pitiful, ¿vale? Y, ¡buah! Ahí tenemos nuestra espada de hierro, como veis, a ver, espérate A ver, ahí la veis por dentro, veis que es una espada de hierro gigante, ¿vale? No es la típica espada de hierro, es la espada de hierro, además está metida Que es la comparación, como veis es totalmente enorme, ¿vale? Y seguimos avanzando, bueno, os explico rápidamente el comando A ver, aquí mismo, bueno, para poder ir al principio del comando Venís aquí adelante y empecéis a pinchar y avanzáis rápidamente, ¿vale? Como veis aquí pone ID Esmeralda Rebaja Ore, ¿vale? Este nombre, este ID la he sacado de la página web que os voy a facilitar en información del vídeo Para que vosotros podáis poner cualquier bloque, ¿vale? Ya que no va por numérico Bien, en este caso, si nosotros le damos, saldrá, veis, un bloque de ore De Esmeralda De TNT Vais poniendo el nombre que os dé la gana, ¿vale? Y lo vais a hacer, veis, un dragón, un huevo de dragón Y vamos avanzando, tenemos la verro gigante El nuevo bloque que da luz, que está ahí en el templo sumergido El diamante, podéis hacer cualquier tipo de bloque, ¿vale? Luego decorativamente queda muy bien En servidores seguramente quede estupendamente Y en tu mundo survival también quedará muy, pero que muy bien No para decorar algo, para hacer un mapa de aventuras O para lo que queráis, en serio, está muy interesante Es muy chulo Y está muy OP ¿Qué realmente es esto? Bueno, esto realmente es una entidad Pero una entidad enemiga Es un bicho, ¿vale? Que no ataca, no te hace nada Pero es un bicho cambiado De alguna forma su textura Y demás Estos bichos, ¿veis? Que sale del crítico Les podéis atacar Yo, por ejemplo, no puedo venir a ver esto Porque el bicho ocupa demasiado De hecho, vamos a matarle para que veáis Que se va a morir Ahí le damos Cuando muera, la espada sale de dentro ¿Veis? Muere y te da experiencia A ver si la veis por ahí Vamos a ponernos ¿Veis? La experiencia ahí la tenemos Luego le volvemos a dar Y volverá a salir ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Es quieto, no se va a morir en ningún momento Y lo único que tendréis que cambiar es A ver, espérate Que gracioso Vamos a quitar todos Ahí está La última parte que tendréis que cambiar Cada vez que pongáis el comando Que lo tenéis en la información del vídeo Es esto Esmeral Rebaja Ore ¿Vale? Si copiáis el comando Que puede ocurrir Y veis que no funciona Miraros bien Que está bien puesto todo Porque a veces Cuando lo copias de internet Y lo pegas Aparece una especie de cuadradito Con unos números ¿Vale? Entonces esos cuadraditos con números Sería lo que tenéis que eliminar El cuadradito que sale El símbolo extraño ¿De acuerdo? Que se ha copiado Y no existe ¿Vale? Lo tenéis que quitar Y ya está Esto es todo La verdad que es un truco Que está muy divertido Está muy bien Tanto para decorar Para varias cosas diferentes Y nada Si te gusta el vídeo Compártelo con tus amigos Dale a like Suscríbete Y nada chicos Mañana más y mejor Hasta luego